¡Extra rápida! Oye, otra cosa. ¿Ha venido alguien preguntando por mí? Pues sí, sí. Vinieron preguntando... Sí, mire, vinieron dos. Ah, bueno. Es que ya no me he acordado. Por la mula de usted. Eso es. Pero claro, como usted no estaba, pues le dije que volviera a empezar. A ver si lo vuelvo a vender esa más linda mula toda. ¡Hala! Pues mira, el número del que toca es uno de ellos. Vamos a ver. No, no, para de eso. Ya, bueno, déjame. No, no, abre. Tuve que hacer las cosas propias del sexo. Pero es que las cosas propias del sexo no se hacen en la cocina para donde usted me está matando, ¿eh? Aquí trabaja, trabaja, trabaja. Pero qué cosas tiene esta cosa. ¿Qué cosas tiene? Cada día está peor. Aunque tiene mucha razón. Las cosas propias del sexo... No se hacen en la cocina. ¡No! Claro. Que yo no me refería... ¡No! No sé, hermano, no. Me refería a las cosas propias de una criada. Barrer, barrer, planchar, fregar, el suelo, la ropa... Pensarán ustedes de hablar. ¡Ah, señor, que yo soy un hombre muy leal! ¡Ay, voy a ver si damos la puerta! ¡Pase un té, hijo! ¡Pase! ¡Pase un té por aquí! ¡Pase, pase! ¡Ah, sí! ¡Este es muy buena! ¡Pase, claro, ¿verdad? ¡Estamos en confianza! ¡Aquí se vamos! Bueno, ¿te han identificado el motivo de mi visita? Sí, sí, sí. Ya me dijeron que estuvo a estar aquí mientras yo me encontraba afuera comprando unas medicinas para ella. ¿Eh? Es que... ¡Aquí se está bien, mamá! ¡No, no, no, señor! ¡No se va a dar un té! ¡Esto está un poco de ventana! ¡Pero no es nada raro! ¡No es nada raro! ¡No se va a dar un té! ¡Ada, raro! ¡Ay! Y... Y eso... ¡No, no, no! Escúchame, ¿sabe qué pasa? Que esto te hace cuando un poco de ventana. Porque desconoce a uno y le da por tirar... ¡Sí! ¡No, no, no, no! ¡Qué está diciendo! ¡Qué está diciendo! ¡No, hombre, se pide al coche! ¡Pero usted me está diciendo que pide a patanita y coche, ¿eh? ¡Sí, señor! ¡Es muy de naturaleza! ¡Ah, además! Con el que usted lo sepa, pues, es lo que se va de la chenera, ¿verdad? ¿Verdad que se queda con ella? ¿Que se queda con ella? ¡Sí, sí, claro! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que eso es! ¡Eso es! ¡Puede eso 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 es! ¡Puede que tiene usted que llevarla al campo! ¡Que tiene que llevarla al campo! ¡Sí! ¡Y que coma buena asfalpa! ¡Que coma buena asfalpa! ¡Y la buena frente! ¡Sí, señor! ¡Eso no quiere que hacer! ¡Puede eso es! ¡Puede que está bien! ¡Está loco! ¡Puede que está loco! ¡Es lo que siempre ha ocurrido! Es más, si usted tiene que considerar las buenas condiciones de decidir mis instituciones ¡Aquí de alegrar! ¡Buena forma es buena buena! ¡Buena forma es buena buena! ¡Sí, señor! ¿Es posible lo que me está contando que es un hijo de lo que usted le ha dicho? ¡Ya lo que sí! ¡Ya lo que sí! Es más, le voy a pedir un favor. Oiga, de momento no la calle usted mucho. ¡Que no la calle usted mucho con reposo, con reposo! ¡No la calle mucho! ¡Sí! ¡Me la abrigo presta el sargento de la bolsa de aquí! ¡Oh, no! ¡Me la abrigo presta el sargento! ¡Pero no hiciste cuenta que se ha dejado el regimiento para todos los que usted! ¡Sí! ¡Y me hubo reído maltaísta, pero maltao metía! ¡Pero maltao metía! ¡Prepentaísta! ¡Así que no la calle! ¡Es más, otra cosa le voy a decir! ¡Que me haces de un gano en el culo! ¡No me haces de un gano en el culo! ¡Y no pare de circular de culo! ¡No se pare! ¡Así que no la calle! ¡Ya! ¡Tengo ya que ha estado! ¡Esto se ha acabado! ¡Ya se que la moneta tomo el compromiso y me voy! ¡Apa, ser fe! ¡Que me voy! ¡Que me pasa! ¡Oiga! ¡Que no se ha llevado los vecinos! ¡Pero! ¡Oiga! ¡Oiga! ¡¿Usted qué pasa con este hombre? ¡No hay venido a competir a la misma esposa en la falda! ¡Llevarla al cabo! ¡Y le dima se pone así! ¡Pero para qué ha venido! ¡¿Qué pasa con este hombre? ¡Yo no lo sé con la gente! ¡Este no lo sé! ¡Maldito de sola! ¡Esta es tan guapo! ¡Que ha reencuentrado! ¡Que no la quiero! ¡Que ahí te la quiero! ¡Que se toco en la puerta! ¡Y que se ha ido! ¡Oye! ¡No lo entiendo! ¡Ay! ¡Sí, lo siento! ¡Nada! ¡Papá, que yo ni he visto una cosa! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Dime una cosa! ¡Se presenta bien la tarde! ¡Papá, mi hija! ¡¿Qué vamos a hacerle?! ¡Yo soy todo oído! ¡Dime! ¡Dime mi hija! ¡Dime! ¡Dame una hora de mi hija! ¡Esta hace tiempo! ¡Eh! ¡Tengo relación! ¡¿Que tiene relación, eh?! ¡¿Has dicho que tiene relación?! ¡¿Qué relación es?! ¡Por cartas! ¡Ah, por cartas! ¡No! ¡Por cartas! ¡Ay, tío! ¡Ay, tío! ¡Con que tiene el novio y no me lo había dicho nada! ¡Pero por qué no me lo había dicho antes, mi vida! ¡Por qué no me lo había dicho antes! ¡Eh! ¡Upe trabajo y no, porque me parecí, pero... ¡Pero ya tiene trabajo y ya no iba a verme! Bueno, bueno, siéntate, mi vida. Eso está muy bien. Eso está muy bien. Eso significa que es un hombre que sabe abrirse la vida. Igualito que yo, ¿verdad que sí? ¡Igualito que yo! ¡Eso es! ¡Papá! 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 ¿Qué? ¡Papá! 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 Ay, mi vida. Tú lo tenés mucho, ¿verdad? Sí, papá. A mí teníamos dinero, pero ese lo he mostrado. Y ese puede ser hasta donde él vaya. Muy bien, hija mía. Muy bien. Una buena esposa debe ser irme a su marido hasta aquí en el mundo. Sí, señor. Muy bien, hija. Muy bien. Bueno, papá, me voy ya. Si van a llegar, está listo algo de diasma. Sí, sí. Adiós. Adiós, mi vida. Ay, lo que son las cosas, mi hija, que se casa. Sí, hace cuatro días. En una criatura que correteo por el salón. Leona. Es que se me casaría. En la vida. Unos para arriba, otros para abajo. Está rápido. ¿Cómo se va a poner la mura? Vale. Voy a poner la mura a ver si ahora le he venido la mura a alguien. Cuidado, ¿qué? Cuidado, porque ese puede ser tu futuro lleno. Así que no le pagues cuatro, no se me interesa de cuatro minutos. No vaya a ser que se quede la chiquilla con puentes y no. Tranquilita, señor. Tranquilita, señor. Tranquilita, señor. No, 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 no. Ay, estoy seca. La de la botella. Don Pedro tenía razón. Debe de ser empacalao. ¿Por qué? ¿Qué? Pase, pase. Y quédate, estoy cuidado con la cena. El que se me ha escuchado a la botella. Pase, puse. Ay, me voy que me tira, por favor. Pase, pase usted por aquí, amigo. Pase. Pase. Pase, niña. Pase, amigo, pase. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Usted es el que me enamoré, ¿verdad? Sí, señor. Siempre ha llegado al precio. Madre mía. Mi hija me había dicho que este era pobre. Pero este, para ser pobre, tiene que ahorrar. Pero, quédate usted, ¿qué planes tiene usted para el futuro? Bueno, usted, pese a hacer muchas cosas con él. ¿Eh? Pero primero me la llevaré a la fica, a trabajarla duro y por lo menos que se ha quedado para su comida. ¿Qué es esta cosa que tú qué? ¿Quién quiere hacerla trabajar para que se ha quedado para su jornal y su comida? ¿Cómo? Y también para la mes. Pues si no, le daré unos buenos azotes de la tercera que está en el brazo. ¡Esta se me meto en el trabajo, tío! ¿Usted las trae a todas así? No. A veces las dejo sin comer varios. ¿Qué? Pues me pregunté, usted le da bien una cosa, ¿eh? Con ella no lo podré. Se lo ha cierto. ¿Por qué ella no va a poder? ¿Qué no va a poder? ¿Por qué? ¿Cómo qué? Porque ella está acostumbrada a otras cosas. Ella está acostumbrada a levantarse a las nueve y media, la diez de la mañana, y que le lleven el desayuno a la cama. ¿Eh? A la cama. Claro que sí. Venga, ya. Pero no me diga que también toma chocolate, porque si no... ¡Claro que toma chocolate! Y churros, y porras, y se pone la misma cosa. Eso yo lo tomo ni yo. Venga, ya. ¿Cuánto le queda por su... ¿Cuánto le queda por su espina a mi hija? ¿Sabes? Por eso, que no te reentrán todo para llamarnos. No. No. La madre lleva a la finca. Ya, ya. Eso está bien, pero que digo yo que en la finca está todo lo que usted lleva. Pero que digo que desde que... Que ha jugado por lo menos, la llevaron a la finca, vamos, digo yo. ¿Qué? 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 Quiero que ha mentido. Le exigio una disculpa a mí. ¿La hija no la quiero? Cuéntasela. ¿Cuánto le tiene que ir a buscar a la tienda, se acabó el 12? ¿Cuantos le ha hecho un hombre ofrendido? ¿Qué hombre ofrendido? Si no usted, que no quiso llevársela. ¿Cómo quisiera que la llevara después todo lo que me dijo? ¿Qué? ¿Por qué no? No le dijo ahorita todo el que usted le ha dado. ¿Puede? Este señor sí se la va a llevar. ¿Que se la lleva? ¿Cómo tú crees? ¿Este hombre se la va a llevar? Sí, señor. Por encima de mí. ¡¿Por encima de mí?! No quiero pelearse en mi casa, no quiero pelearse. Pero si no, pero si no, pero si no es usted, te lo sigue teniendo en el piano. ¡Hombre! ¡Claro, creo! Pues claro que sí, y también para mi abatado. Pero con mi hija se va a hacer muchas cosas, ya lo sabe. ¿A poco de si estás uñada? ¡Claro que es mi hija! ¡Claro que es mi hija! ¡Bueno! Mira que voy porque me va a dar algo, si no está aquí de buena y se va a parar. ¡Claro que sea que es pata arriba, vaya tarde, vaya tarde! ¡No te da un joven! ¡El oro que entra! ¡Y ahora se va! ¡Lento que es el mejor de la casa con dos gritos! ¡No puedo consentirlo! ¡Hombre! ¡Eh! ¡El mejor me creí! ¡Era que se quiera! ¿Ahora le creen a mi hija María con que yo soy la tonta? ¡Listo! ¡Yo no sé! ¡Yo no sé qué está pasando en esta casa! ¡Tantos pobres y tantos gritos, hombre! ¡Ya está bien! ¡Pimpa el mamá! ¡Eh! ¡Pimpa! ¡Hazte miedo que no se quita, eh! ¡No! ¡¿Qué pasa esto?! ¡Va a ser todos los handcraftos de cutie! ¡Y ahora te caen una pelea! ¡En todo lo largo! ¡En todo! ¿Le pido por qué estás echada? ¿Qué te pasa? ¿También tienes el descaro de preguntármelo? ¡Dime! ¿Tienes ese pepe? ¡Yo! ¡Ya no soy ningún niego de tres, Beli! ¡Nada! ¡Yo soy Pánspilo! ¡Pánspilo de los dos treneros de la buena mesa! ¡Pánspilo de los dos treneros de la buena mesa! No, ¿y el sargento qué? ¿El sargento? Bueno, bueno. Ya está bien. Ya está bien. ¡Ay, Dios mío! Vaya a tener esto. Vamos a aclarar todo el tremor. ¡Cállase, por favor! Vamos a ver si se aclara todo esto. ¡Ay, Dios mío! ¿Sabéis lo que yo no voy a acabar? ¡Vamos a ver! ¡Usted, ¿a por quién vino? Cualquiera voy a abrir. ¡Sí! ¿A quién? ¡A por la cuna! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Ya sé lo que ha pasado. ¡Ay, para mi vida! Ya sé lo que ha pasado. Este ha habido una pequeña confusión. Pero una pequeña confusión nada más, ¿eh? Mira. Es que yo pensaba. Este me tiene trece. ¡Era tu novio! ¡Sí! ¡Y este otro venía por la mula torta! ¡No te hubiera dicho fantasía! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, María! ¡Perdóname! ¡Cállate tu lado de mí! ¡Ay! Bueno, Antonio. Antonio. ¡Perdóname! 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 ¡Usted la confusión! ¡Es que tanto jaleón! ¡No se preocupe! ¡No se preocupe! ¡Perdóname! 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 ¡Oye, Antonio! ¡Este es en qué trabajo! ¡Pero usted no lo sé! ¿En qué trabaja? ¿Se puede saberse? Pues yo trabajo en la Podera Pinotipo. ¿Cómo? ¿Usted trabaja en la Pinotipo? Sí, señor. ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo se llama? Pues yo me llamo Antonio Jesús Ponce de Zamora y Gutiérrez. ¿Eh? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Ha dicho qué? ¿Ponce de Zamora y Gutiérrez? ¿Eh? Sí, señor. ¿No serás tú, por casualidad, el hijo de Don Faustino, el dueño de la Podera? Bueno, sí, señor, soy. El hijo de Don Faustino y el heredero. ¡Eh! ¡Váganle, señor! ¡Dale un abrazo! ¡Eh! Aquí ya cada uno que está haciendo. Con éste en la familia no nos falta un buen vino, ni un solo día. Ay, querías decirlo como pidiera tu mano. Bueno, me perdonais, no? Hombre,iera, no querías perdonad. ¡No te vamos a perdonar a ti, hombre! Pero cuánta gente, ¿no? Es que pasa algo con la nula. Bueno, está bien. Ahora que está todo solucionado y arreglado... Gracias, Pedro. Tengo que hacer una cosita. ¿Qué pasa? Aquí está nosotros. Si te podía preguntar... A ver si podía venir todavía a visitar a la chavada. ¿Qué? ¿A visitar a qué? A Juana. A la criada, ¿ah? ¡Ah, Juana! Pues claro que sí, sos pánfilo. Así nada más que tiene ojos para ti. Anda, chuchales, sos tonto. ¡Epa! Mira lo que tiene. Para que tú veas la pobreza de vestirpe... Os regalo la muma torna. ¿Qué es, señor? Se la regalo. A la que se valen de viaje de novio, por lo menos a Jimenao. Ahora te voy a quedar como si fuera mi papá. Ahora que está todo arreglado... Fijad mía, siempre la copa de vino, venga. Gracias, está empezando a ser un poco de vento. Así que puedes el hijo de Don Contino. Padre mía, cuando llegues a tu casa, le dices a tu padre que eres el tierno de Don Pedro, el dueño de las monedas del campo de Cartagena. Padre y yo trabajamos mucho. Si el señor Moncho mostraba muchas tigres, hemos ido por socuegos, por punillas, por brazos, sí, cuando se pisaba el vino con los pies. ¿Y qué vez que le echaba tu padre, por cierto? Que no venga conmigo, que no venga conmigo, que no venga conmigo. Desde que éramos muchos trabajadores sin parar, venga y rodando, venga y sembrándose al viento sin parar, amigo. Qué contento me estás haciendo, Antonio. Padre, así que tu padre se acuerderá un bien de mí. Cuando estamos pendiendo ahí en tu vida, que nos quedamos sin promedio, solo día, por sacar el vino adelante, entonces sí se trabajaba todo. Entonces sí, ¿eh? Eso ya está. Pues siempre las copas y camina. Padre. Gracias, mi amor. Ay, gracias, mi camina. No hemos trabajado, que padre yo. Oye, que te llevas lo mejor de la casa, ¿eh? Me crees que soy mi hija, sobre todo porque lo venga que tengo. Oye, me he dicho una cosa, Antonio. No, 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 que me animo. No, no, a mí no me he hecho el vino. Ya sabes tú que con el vino me sale el broncho así de culo. Pero, ¿qué va a ser grave o contagioso? ¿Qué va a ser grave o contagioso? Eh, solo el de cada uno ya es contagioso. Eh. Oye, Antonio, que tú no la vas a dar. Dígame. Que digo yo, que se casaremos de pronto, ¿verdad? Sí, claro, es lo que va a salir ahora mismo. Eso es, hay que casarse pronto, esto no puede volarse ni un minuto más. No se preocupe. Eh, tú no me llames a mí, don Pedro, ¿eh? No me llames don Pedro. Tú me puedes llamar papá, ¿verdad que me puedes llamar papá? Eh, 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 se lo di. ¡Papá! Papá, venga. Venga. Ay, bueno, ya tiene toda copa. Ven, venga conmigo. Ven, arriba las copas. ¡Salud! 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 Ven, eso es, saborea el vino. ¡Sácale el paladar! ¡Pero sí tiene un sabor muy raro en la boca! ¡Sácale el paladar! ¡No tú salgas, eh, no! Pero, bueno, vale. Yo tengo que ver esa palabra. ¡Sienta! Pero si no lo puedo sacar. ¡Sienta el papi! ¡Venga, por algo! ¡Venga, yo, bueno! Sí. ¡Venga, porque gratis! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No vas a la la Catí que se ha cortado de sus capitales y ha ido a poner un teléfono! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero Nutcríbete y te ha ido lo que se pasa! ¡Sienta el tamaño de lo que se pasa! ¡Sí, no me va a pasar contigo! ¡Tú! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Vas a ver cualquier momento! ¡No da esta esposa, ya! ¿Se acuerdan los chumadores de sus capitales? No, 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 no me jodas papi, no me digas, déjeme pasar por mi otro teletrama. No, 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 no. No, 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 no